Hola, ¿cómo están? Estamos acá en mi taller en Esperanza. Vamos a trabajar en esta oportunidad sobre una obra hecha en tiza pastel. Es un rostro de una mujer, vista de perfil, a contraluz, con mucha luminosidad, trabajado con contrastes bastante acentuados entre lo que sería la luz natural y las sombras. Principalmente lo que trabajé fue también un fondo celeste en el que intenté dar mucha luz para justamente conseguir esa sensación de estar al rayo del sol o a la luz del día. Lo que voy a trabajar en esta oportunidad es justamente sobre el ojo, que está visto de perfil. La idea es en esta oportunidad trabajar con pasteles, con la línea profesional de los pasteles para artistas de Eureka, los pasteles super finos que tienen una amplia gama de colores y, por otro lado, un trazo que me permite lograr distintos efectos de acuerdo a lo que desee. Lo que voy a trabajar en este caso es, sobre el iris voy a tratar de hacer un ojo más bien verde, para lo que voy a usar distintos tonos. En este caso, elegí como color base el sombra natural número 4. Es un verde amarronado muy oscuro que me va a permitir trabajar una base bien, bien oscura, muy profunda en su tono y, por otro lado, voy a trabajar luego con distintas capas iluminando. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero trabajar un tono verde, un ojo verde, a mí lo que me interesa pensar es que voy a tener matices que no necesariamente voy a lograr a partir del trazo de otro color verde más claro. En este caso, a mí me interesó enriquecerlo con azul cobalto número 4, como para trabajar dentro de lo que voy a ir iluminando un tono azulado. Y, por otro lado, un siena natural número 7, que es el que a mí me va a dar la luz final del iris. Luego voy a dar algunos toquecitos con blanco, que ahora lo vamos a ver, dónde vamos a dar esos toquecitos. Y, por otro lado, el tono de sombra, que en este caso lo trabajo con siena tostada número 1. El siena tostada número 1, les recuerdo, es el marrón más oscuro que tenemos en la línea de pasteles de Eureka. Es un pastel muy blando, que tiene una cremosidad espectacular. Y, justamente, lo que me va a permitir es trabajar esos tonos bien, bien intensos. Pero, tengo que tener cuidado de no trazar en exceso. Así que lo vamos a trazar en toquecitos para dar esas sombras. Lo que vamos a hacer en primer lugar, es justamente dar una base pareja, ¿sí? Bien homogénea, cubriendo bien todo el iris, con el sombra tostada, perdón, el sombra natural número 4. Ahora, ¿sí? Fíjense, yo lo que voy a hacer es trazar, voy a trazar bastante. Y voy a conseguir dar ese color verdoso, pero a la vez, no un verde demasiado luminoso, sino justamente un verde seco, ¿sí? En este punto lo que hago es soplar el exceso, siempre para tratar de trabajar lo más prolijo posible. Y lo que voy a hacer es, sobre la tabla de fibrofácil sobre la que estoy trabajando, con el dedo voy difuminando para terminar de cubrir en su totalidad, ¿sí? La forma del iris. Lo que voy a hacer después es comenzar a trazar algo de texturas, ¿sí? Voy a trabajar con algunos trazos radiales, es decir, apuntando siempre al centro de lo que sería la pupila, ¿sí? Voy a tratar de no trazar hasta el borde, ¿sí? Voy a trazar solamente en la zona más bien central de la franja y con trazos bien, bien irregulares. Voy a difuminar un poquito para que se integren y fíjense cómo ese azul cobalto número 4 me modifica el color y me hace un verde mucho más intenso, ¿sí? Pero por otro lado sigue siendo un verde oscuro. Lo que voy a trabajar después es ya directamente el tono de sombra. Para eso me voy a ayudar del cielo a tostada número 1 y voy a comenzar trazando bastante macizo, es decir, bien, bien compacto, desde el borde superior. Al trazar desde el borde superior, yo lo que estoy representando es la sombra que proyecta el párpado sobre el iris. Voy a trazar un poco, no voy a trazar en exceso y lo que voy a hacer es justamente difuminarlo y hacer que se integre. Fíjense cómo se integra la pupila. Y voy a conseguir ese degrade que a mí me permite ver las sombras proyectadas desde el párpado hacia la parte baja del iris. Lo que voy a hacer después es iluminar. Para empezar a iluminar voy a trabajar directamente con el siena natural número 7. En este caso voy a hacer unos toquecitos en la zona interna, ¿sí? Del iris, para conseguir esa luminosidad que aparece en muchas ocasiones, ¿sí? Y que hace que se vea tan intensa la mirada en los ojos verdes a veces. Voy a tratar siempre, lógicamente, de conservar la estructura de la pupila. Ya no tiene que deformarse. Y lo que voy a hacer paso seguido es comenzar a trabajar directamente en la iluminación de la parte baja. También lo que voy a hacer van a ser trazos irregulares, puntos, rayitas, pero siempre en la zona media. Es decir, para generar las texturas a mí lo que me conviene es directamente trabajar desde la zona media y hacia el borde exterior del iris para conseguir que se ilumine. Lo que hago después, con el dedo me ayudo muy suavemente y con la punta del dedo para conseguir que se integren solo los colores pero que no se modifique en su totalidad. Y en el sentido de los trazos voy a ir modificando esa trama que yo había generado y la voy a ir apagando, la voy a ir difuminando. En este punto yo voy a parar con el iris y voy a pasar a lo que sería el blanco del ojo, la esclerótica. Lo vamos a trabajar con una base de color blanco, pero lo que voy a tener en cuenta es que en su mayoría, en su mayor parte, la esclerótica o el blanco del ojo, muy en contra de lo que uno puede llegar a pensar, no es blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tener que modificar todos los tonos con colores para hacer que justamente esto se vea más natural. Voy a trazar blanco, lo voy a difuminar, lo voy a integrar en un primer lugar, soplo el exceso y lo que voy a trabajar es ciena tostada número 4 para la zona próxima al lagrimal. ¿Por qué? Porque desde ese lagrimal justamente, lo que es la irrigación que existe en esa zona, hace que el blanco del ojo se vea un matiz más bien rosado. Lo que voy a hacer entonces es con muy poquitos trazos, fíjense, toquecitos nomás. Voy a agarrar, voy a trazar y luego lo que voy a hacer es difuminar e integrar al blanco, siempre generando volumen, siempre generando redondez, nunca dejando trazos planos, es decir, nunca dejando trazos demasiado desdefinidos que hagan que se me pierda el volumen. Del otro lado puedo trabajar con el mismo tono, ciena tostada número 4, más bien próximo a lo que sería el ángulo del ojo. Pero a la vez, para que no me quede tan rojizo, lo voy a neutralizar con un toquecito del mismo verde que usé en la base del iris, con el sombra natural número 4. ¿Qué voy a conseguir? Justamente que ese color rojizo, ese pigmento rojizo, se amarrone un poquito. Al trabajar con el color complementario, lo que consigo es justamente neutralizar lo rojizo de la siena tostada. En este caso va a quedar más bien en la sombra, por eso justamente hago que el blanco desaparezca un poquito más aún. Y lo que voy a generar también es una especie de difuminado, que aparece en el borde del iris. En el borde del iris, en contacto con lo blanco del ojo, aparecen unos matices más bien verdosos y a la vez azulinos. Entonces voy a trazar un poquitito con el sombra tostada, como para intensificar el borde, darle mayor oscuridad. Soplo en exceso y a la par lo que voy a hacer es agregar un toquecito muy, muy pequeño de azul cobalto número 4. Lo aplico en los dos lados que yo veo el borde del iris. Y paso seguido lo que voy a hacer es, con algún dedo relativamente limpio, no como en mi caso que estoy todo sucio, agarramos y vamos a difuminar, pero siempre en el sentido de la curva. Fíjense, yo lo que hago es integrar los tonos a ese iris y al blanco del ojo. Refuerzo del otro lado también. Y en este caso, siempre trabajen, acuérdense, con la punta del dedo. Vuelvo a recuperar el borde del párpado para que no se pierda, que no se manche tanto. Y paso seguido voy a comenzar a darle la iluminación final. En el caso de la iluminación final lo que vamos a trabajar es, para el iris vamos a darle ya unos toques más intensos de el siena natural número 7, para conseguir que aparezcan esas texturas bien definidas. En este caso, la luz llega principalmente a la zona baja, por eso directamente me quedo trabajando en esta zona. Aplaco un poquitito, apenas con un toquecito del dedo, para que se integre un poquito mejor. Y lo que voy a hacer después es generar, en este caso, por la luminosidad que me llegaba en la obra desde aquel lado, se genera lo que se denomina generalmente un último reflejo. Ese último reflejo no es más que el ambiente iluminado, que produce justamente reflejos en la superficie húmeda de la córnea y de lo blanco del ojo. ¿Qué voy a hacer entonces? Con blanco puro voy a trabajar una mancha relativamente irregular, olvidándome que estoy sobre el iris. Lo que me permite es justamente conseguir que se fundan un poquito los tonos y que aparezca esa luminosidad vista desde afuera. Soplo en exceso nuevamente y muy despacito y con mucho cuidado difumino para conseguir que se suavice. Paso seguido, me quedaría obviamente trazar las pestañas. En el caso del párpado inferior tenemos que tener en cuenta que nunca salen desde el borde e interno del párpado, sino un poquitito más afuera. Con trazos muy cortitos, en este caso con el sombra tostada número 4, voy a trazar irregulares, algunas más largas, otras más cortas. La idea es justamente que esto quede lo más natural posible. Un poquito curvas, algunas más rectas. Siempre lo que puedo hacer para conseguir que se integren un poquito mejor es muy suavemente apoyar el dedo solamente y dar toquecitos como para que se integren. Y para el párpado superior a mí lo que me interesa es que sean más cargadas y más macizas. Entonces lo que voy a necesitar es justamente que la tiza tenga un filo un poquito más definido y me permita trazar justamente esas pestañas de una forma más marcada. Y estas sí, las hago salir desde el borde. En algún punto se van a cruzar y van a pasar hacia el otro lado. Tampoco un exceso, porque generalmente uno tiene esa necesidad imperiosa de querer hacer muchas pestañas, pero generalmente con unas cuantas conseguimos que el ojo aparezca bien. Lo que hacemos después es reforzar una especie de oscuridad con la misma sombra tostada número 4 que se produce en todo el borde del párpado. Podemos reforzar también un poquito la iluminación, en este caso unos toquecitos blancos siguiendo la curva del ojo, como para darle un poquito más de volumen todavía. En el párpado inferior lo mismo. Podría iluminarlo un poquito más. Y en este caso hago más bien puntitos para generar a la par un poquito de textura. Para el párpado, perdón, para el lagrimal voy a potenciar el tono tratando de oscurecer un poquitito más con la sierra tostada número 4. Lo voy a terminar de formar. Fíjense, integro nuevamente al volumen del blanco del ojo. Genero ese triangulito ahí en el medio y lo único que hago es aplicarle un puntito blanco como para darle esa sensación de brillo y de humedad. Así que bueno, ese es más o menos el trabajo que uno genera cuando trabaja lo que es el ojo. A partir de acá obviamente que uno puede modificar un montón de cosas, puede modificar los tonos de la piel, puede trabajar con otros matices para el iris. Pero en general es ese el trabajo que uno hace. Así que bueno, espero que les guste, que lo pongan en práctica y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!